Muy buenas tardes, Residencia Bravo. ¿Con quién desea hablar? Con la señora Wendy. Sí, no se preocupe, le pasamos a la otra línea, un segundo. Aló. Residencia Bravo. Con Wendy. Un segundo, por favor. ¿Quién es? Para ti, es del club. ¡Del club de la unión! No, del club es por ML. Pero un momentito, ¿acaso yo soy chola? A ver, tú dices que no eres chola. A ver, ¿qué pasa? Te hago un test. A ver, de manzanilla, pero no te demores. ¿Te gusta Miami? Me gusta más el del frente, el de la manzanita. Además que cuando uno espera, te atienden bastante bien. ¿Cómo dices? ¿Qué cosa? Cuando tú estás esperando, ahí te brindan colita, algún aperitivo. ¿Y tú cómo me vienes a decir esa cosa? ¿Tú con quién has ido allá? Garzón me dijo. Madrina, no, ya vea, lo que pasa es que yo vengo a decirle aquí una gran verdad, pero yo creo que va a ser difícil de aceptarla por usted, lo que pasa es que tengo un gran problema. Ay, no, ¿y cuál es el problema ahora? ¿Michael? Uy, no me digas que mi hijo, mi hijo te preñó. Dios mío. Gracias, ¿ah? Muy lindo Chévere Y lo más lindo de todas Que le han cambiado el uniforme Ah, qué bien Vaya, vaya nomás Permítame presentarme Mi nombre es Maximiliano Falcones Y soy su profesor de etiqueta Y buenos modales Perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Tenga la bondad Y se me retira sus quehaceres Pero lo que pasa es que yo ¡Que se me retira sus quehaceres! Le estoy diciendo que simplemente Le estoy diciendo Todo yo Todo yo Todo yo Todo yo Todo yo La señora Wendy, por favor Sí, señor, no se preocupe ¿A quién debo anunciar? ¿Cómo se llama? ¿Usted no era Osvaldo? Osvaldo, así, sí Tagle y Menéndez Ah, un segundo Wendy, te busca un señor Unos señores aquí te buscan Un tal Osvaldo, un Tagle y un Menéndez Dice Ya dile a todos que pasen Ah, ya Venga, pase usted Oiga, ¿y el resto? ¿Qué resto, señor? Solamente creo que ha venido Osvaldo Tagle y Menéndez no están Marlon, Marlon, Marlon ¿Quieres algo de tomar? Desde luego Si tiene algo que me agrade Un whisky escocés de 18 años En las rocas, por favor Ah, ya Voy yo sola, no se preocupe Ay, siéntate nomás Marlon ¿Qué? Dígame ¿Qué pasó? Es como raro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué cosa? Que quiero un whisky Una escocés Y una de 18 años Sí